El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, 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 y con tu Espíritu, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, 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 y con tu Espíritu. Sanctus, Sanctus, Dominus Jerusalem. Sanctus, 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 por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y pudo que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Ignacio y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate Señor de tus hijos, que de todos los ayuntamientos unidos, cuya fe te entrega que conozcas, por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, eterno y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, pene damos la memoria ante todo de la cruz a siempre Virgen María, Madre de nuestro Submito, nuestro Dios y Señor, la de su Esposo, San José, la de los Santos Apóstoles y Márquez, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás y Tiago Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto y Clemente, Sixto, Cornelio y Cipriani, Lorenzo, Crisófono, Juan y Pablo, Cosme y Gamián y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concednos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus seguidores y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Bendice y santifica en tu ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digno de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, a la víctima de su pasión, tomó paz en sus santas y venables manos, y levantó los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias que bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos creed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mi mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas que me daban las manos, dando gracias de bendito y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz en sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el misterio de la fe Amén 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 ¡Gracias por ver el video!